San Chile. Mis amigos, soy Bémeyamel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilan, o te dejan picada. Tengo que preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de Partido Moreno? No, seamos honestos. Una cosa es simpatizar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ser obradorista, ser simpatizante de la transformación, o incluso solamente haber votado por el presidente porque, vaya, se necesita un cambio en el país. Creo que ahí nadie puede generar dudas, y creo que lo más importante es que sí hay un cambio, sobre todo social. Sobre todo es un cambio social el que hemos visto de, vaya, un antes y un después. Un antes y un después del 2018 vemos un verdadero cambio social, pero es profundo. Entonces, dicho eso, hemos enunciado acá que no por ser simpatizantes del presidente, obradoristas de Hueso Colorado, simpatizantes de la transformación, o solo por haber votado por el presidente porque el país necesitaba un cambio, quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que hacen los actuales dirigentes de Morena. Porque también es cierto que hay un antes y un después con lo que está ocurriendo en Morena. Una cosa es cuando el presidente, antes el presidente era el presidente del partido, y otra bien distinta. Pero bien distinta. Es decisiones que han tomado en el partido. Pero, de ahí a decir que Morena es el partido más autoritario de México. Tengo muchas dudas. ¿Cómo podría ser un partido autoritario, por ejemplo, cuando se le ve la puerta a Lili Tellez? Por mencionar ejemplos, a Germán Martínez. ¿Cómo podría Morena ser un partido autoritario cuando le ha abierto las puertas, y quizás vaya, a mí me encantaría que entonces fuera autoritario, para que dejara de abrirle las puertas a personas que piensan realmente diferente que la esencia mera del partido? Esto se lo menciono porque Germán, este, ya estoy diciendo, Gibran Ramírez, ya lo confundí con Germán. Gibran Ramírez se hizo viral este fin de semana porque hubo un video que se subió donde él está asegurando que Morena es el partido más autoritario de México. Menciona en este video que se tiene que reconstruir la democracia de Morena porque es una lástima decirlo. Morena es el partido más autoritario de México, y no porque yo esté en Morena, o porque algunos de ustedes estén en Morena, no lo tengamos que aceptar. Esto lo dijo en reunión con algunos militantes de Morena. Esto parece que fue en un viaje que hizo este fin de semana en Ciudad Juárez, este, en Chihuahua. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Gibran Ramírez, un video que se hizo viral. Y aquí me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué es lo que ustedes, ustedes opinan sobre las declaraciones que van a escuchar? Preguntarles. Es una dignidad ofendida. Es una dignidad que tenemos que recuperar. Y del mismo modo, tenemos que reconstruir la democracia de Morena, porque ahora es una lástima de Cielo. Morena es el partido más autoritario de México. Y no porque yo esté en Morena, porque algunos de ustedes estén en Morena, no lo tenemos que aceptar. El PRI... Hay como una comparación que hace con el PRI. Yo he hecho una comparación con el PRI que tiene que ver mucho con el que la militancia, el partido no escucha a la militancia. ¿Me explico? Eso sí se lo he criticado, porque muchas veces, sobre todo cuando estaba Jade Cole, sobre todo cuando estaba Jade Cole, no se escuchaba a la militancia, ya había mucha imposición. Sí, miren, concediendo así nomás, si Tlalgui, como secretaria general, ha sido más cercana a la militancia. Ha mostrado diferencias con Mario Delgado, que Mario Delgado ha respetado acuerdos que hizo Jade Cole. Entonces, en ese sentido, quizás, no voy a decir una similitud, pero sí es una llamada de atención a un partido que prometió ser distinto y un partido que prometió acercarse a la militancia. Hace algunos días estaban publicando un comunicado, ¿no?, en donde van a abrirse oficialmente a la militancia, en donde también están hablando de afílias, ¿eh? Y mucho criticamos que el partido no abriera el padrón para que la gente se afiliara. Hay que entender que hay dos formas en los que partidos mantienen su registro. Uno es con los votos y otro es con la militancia. Entonces, si no tienen un número de militantes que estén respaldando el partido en la propuesta política, no es un partido político, y eso se ve indudablemente reflejado en las urnas. Entonces, por eso es que hay que mantener una militancia nutrida. Ahora, un partido no se construye solo, lo construye la militancia. Por eso les pregunto, ¿qué es lo que ustedes opinan? Porque aquí hay una, aquí hay, vaya, yo no entiendo de dónde saca que es autoritario, en eso yo no estoy de acuerdo, no creo que Morena es un partido autoritario. Creo que ha tenido errores, sí, sí los ha tenido. Ha tenido errores, errores como el de haber dejado que el INE, por ejemplo, eligiera quién iba a ser su dirigente, ¿no? Creo que sí es un error grave del partido Morena, que no se pudieran poner de acuerdo para organizar un proceso interno limpio, y entonces, que eventualmente ellos eligieran quién fuera su presidente nacional. Pero otros errores han sido, por ejemplo, con algunas elecciones de candidatos, lamentablemente también hay acuerdos que se respetaron, que ellos dicen que no, que hubo una comisión y no sé qué. Yo sigo esperando a ver cuándo van a publicar las encuestas que realizaron para elegir a ciertos candidatos, y hay estados que decidieron perder, por ejemplo, San Luis Potosí, hubo una discrepancia, no quisieron acompañar al Pollo Garda, y la gente no quería que se apoyara al actual gobernador electo de San Luis Potosí, y al final, bueno, es un gobernador electo investigado, por cierto, y al final Morena pierde, pierde por aliarse con una priista que estaba en el gobierno como secretaria de Salud, y la meten como candidata. Entonces, hay errores que por supuesto el partido ha cometido, pero también hay estrategias que ha tomado. Acá, en sus comentarios, por ejemplo, dice Eduardo Meléndez, pues fácil, hay que pedirle que se explique, pero se ve que Morena no se porta bien con sus aliados, sobre todo con el PT y sobre todo con el diputado Noroña, dice Ricardo, todo lo que venga de Gibran Ramírez tenemos que aceptarlo como válido, no por lo que le hicieron, porque eso fue parte de la democracia participativa, ni porque sea joven, sino porque él lo percibe. Acá dice Luis Mata, horrores y errores, con Lili afiliada a Morena, no estaba afiliada, fue candidata, dice Eduardo, no han aceptado ir contra Lorenzo Córdoba y con eso no van a sospecharlos a Morena, tiene muchos errores, pero para eso estamos para arreglarles la plana, dice Erika. Son muchas cosas que por supuesto hay que arreglar, pero yo definitivamente no le diría autoritario a Morena, creo que ojalá fuera un poquito más congruente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!